Muy bien, vamos a ver cómo se instala el object A y B en Eclipse desde una plataforma de Mac. Primero nos vamos a ir al menú Help. En esta parte vamos a poner el Install New Software. Una vez que ya aparece la ventanita para instalar el software, vamos a poner aquí en la parte derecha donde está Add, que es para añadir. Vamos a buscar específicamente unas referencias para agregar el object A y B UML Explorer. Este object A y B UML Explorer es una herramienta que permita generar diagramas de clase en lenguaje UML. De hecho permite generar diagramas de secuencia y otro tipo de diagramas. Sin embargo, nosotros solamente vamos a utilizar el generador de diagramas de clase. Entonces aquí vamos a especificar la liga de donde se debe descargar el object A y B punto com diagonal update diagonal current. Ok, entonces esta es la liga object A y B punto com diagonal update diagonal current. Aquí le decimos que lo añada y una vez que lo tenemos aquí, vean, vamos a expandirlo, vamos a ver lo que tiene. Tenemos varias opciones, sin embargo, como ustedes se dan cuenta, para hacer otro tipo de diagramas, nosotros necesitamos licencias. En este curso solamente vamos a utilizar el object A y B class diagram. Y en esta parte vamos a ponerle next para que se haga la ejecución. Y está determinando si tiene algunos requerimientos adicionales, lo que hemos seleccionado para instalar. Y una vez que ya está, bueno, viene aquí, cuáles son los elementos que vamos a usar. Aquí viene la breve descripción del object A y B class diagram. Le ponemos next y simplemente decimos acepto los términos de la licencia y decimos finish. Entonces vamos a ver cómo procede esta instalación. Aquí le decimos que sí, que sí nos instale, de todas formas, install anyway. Y en un punto nos va a pedir que reiniciemos el entorno. ¿Para qué? Para que podamos ver la aplicación de esta instalación. Entonces, ahora que ya tengamos levantado de nuevo nuestro eclipse, vamos a poder ver cómo se crea un diagrama de clases a partir de un proyecto que ya tenemos. Bien. Ok. Aquí fíjense, vamos a escoger algún proyecto de los que tenemos aquí. Bueno, voy a escoger este de acá arriba, que tiene un poquito de más programas desarrollados. Entonces, vean, tenemos aquí varias clases. Para crear un diagrama de clases, nosotros debemos colocar nuestro cursor en la parte donde está el proyecto, la cabecera del proyecto. Ahí nosotros vamos a crear con el new, otro. Nos vamos a ir hasta donde dice other. En esta parte del other, vamos a ver que debe de aparecer la opción del object ID o ML diagrama. Entonces, escogemos el diagrama de clases, decimos next. A este diagrama le vamos a poner un nombre, por ejemplo, diagrama 1. Y le vamos a activar todas las opciones para que se puedan guardar los diagramas como imágenes, para que nos muestre todos los detalles de los atributos, de las dependencias, etc. Entonces, aquí ya le damos finish. Y ahora vamos a poder realizar la generación de un diagrama. Para eso, nosotros, por ejemplo, vamos a tomar una clase, le damos clic, la arrastramos y la soltamos en donde está nuestro diagrama. La extensión de los diagramas con esta herramienta es UCLS. Podemos poner otra clase. Si existen relaciones entre las clases, bueno, nos las va a mostrar. Vamos a ver esta otra, ¿sí? Entonces, todo esto es la forma como nosotros vamos a generar los diagramas. Cuando le decimos guardar, en este momento se guarda nuestro diagrama y también nos va a generar el archivo en imagen para que nosotros lo podamos visualizar o utilizar en alguna otra parte que requiramos. Muy bien, entonces, esta herramienta se puede instalar también desde un entorno de Eclipse en una Mac.